Compañero brillotero Tú que estás aquí contigo Ya no llores porque hay penas Ya se acabará el castigo Mientras no hay aclaraciones Todos somos de vergüenza Aquí somos criticales Aquí somos inocentes Las paredes destacan Y donde viene el acorde entero Las columnas del cemento Y las rejas de acero Si te muero, prisionero Dejaré un objeto olvido Que me tienen encerrado En la celda del castigo Si me muero, prisionero Dejaré un papel escrito Pa' que todo el mundo sepa Que me muero, prisionero Que me muero, prisionero Si me muero, prisionero Las columnas del cemento Y las rejas son mi acero Que me muero, prisionero Que me muero, prisionero Que me muero, prisionero All right, thank you ladies and gentlemen I think that's it Gracias por ver el video.